Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es grato de recibirnos hoy en un programa más de Sin Secretos Condores. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ya viernes, cerquita el fin de semana y qué mejor hacer recetas prácticas. Y hoy les traigo una receta que es bastante sencilla y que de esta manera ustedes pueden hacer con sus hijos, aprovechando el tiempo que ustedes tienen con sus hijos, o que ustedes quieran hacer para ir de paseo, o que quieran hacer un picnic, algo sencillo. O de repente, si ustedes van a algún lugar y ustedes no cuentan con un horno grande, entonces hoy vamos a hacer una pizza, una masa de pizza que no lleva horneo, ¿ok? Sí se puede gratinar en uno de estos pequeñitos, pero la idea es que ustedes puedan, este, no necesitar. ¿Qué pasa si yo no tengo? Voy a sacarla porque está caliente, caliente. Voy a sacarla porque ustedes lo vean. Vamos a hacer pizzas y son, bueno, estas son mini pizzas, vean. Ok, voy a sacarlas de acá. Denme un segundito porque la bandeja está súper caliente. ¿Qué les parece la idea? Vamos a aprender a hacer hoy y vean, esta que ustedes ven por acá, es de masa delgadita, ¿ven? Entonces, es deliciosísima. Entonces, vamos a ponerla por acá. Estas son como para niños o compartir si tenemos amigos. Entonces, vean, voy a dejar que eso se me enfríe por ahí. Esa está saliendo del horno. Podemos colocarle albahaca, lo que ustedes gusten. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer esto de manera muy, muy sencilla. Vean que la masa es delgadita y es súper fácil de hacer, aprovechando, como les digo, ahora que estamos en casa y que no contamos tal vez con un horno grande. O si ustedes van de paseo y no tienen un horno grande. Entonces, para la masa vamos a necesitar, muy interesante, esta masa. No lleva levadura tampoco. Entonces, no tenemos que esperarnos a que la masa vaya a crecer y dependa de ciertas circunstancias, ¿está bien? Entonces, simplemente vamos a partir de, en el caso mío, yo voy a hacer media receta para que no se asusten si la ven pequeña. Pero se las voy a dar receta completa. Sí, soñando, que le encanta la idea. Es genial, en especial si ustedes van a alistarse para ir de paseo, tienen que ir a cocinar. Generalmente hay muchas personas que van y alquilan hospedaje y pues tienen que también llevar cositas de cocinar. Pues esta receta les prometo que es súper, súper sencilla. Ok, vamos a necesitar una barra de mantequilla. Yo estoy haciendo media receta, pero ustedes van a hacerla completa. Una barra de mantequilla derretida. Dos cucharadas de aceite de oliva, de la marca de su preferencia, pero que sea de oliva. Ok, entonces repito, una barra de mantequilla derretida. Ok, vamos a necesitar también dos cucharadas de aceite de oliva. La receta es muy, muy fácil, se los prometo. Esto es una receta, pero de esas, las más rápidas del oeste, le digo yo. Señora Flora, excelentilla, felicitaciones. Ay, sí, sí, no, y van a ver, y no lleva levadura. Esto también les puede servir para hacer otro tipo de preparaciones más sencillas también. Acá, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo acá tres tazas y media de harina. Recuerden que estoy haciendo media receta, pues si la veo más pequeña. Yo estoy utilizando esta, ok. El artesanal de Fakasa, especial, porque tiene base masa madre. Ok, estas están disponibles ahorita en todas las tiendas de tips. Recuerden que las tiendas habilitadas son San José, San Pedro, Pabas y Liberia. Si tienen consultas, hay 2543-2100-6130-0606. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo para esta receta, para que tenga un ligero sabor, un poco artesanal, ok. Que es a base masa madre, estoy colocando de las tres tazas y media, estoy colocando dos tazas de harina, voy a colocarlo por acá. ¿La receta va a quedar escrita? Sí, sí, la receta va a quedar escrita, no se preocupen. De harina suave, multiuso, estoy colocando dos tazas y una y media del artesanal. Profe, no consigo inmediatamente el artesanal. Bueno, entonces utiliza la de todo propósito al 100%, ok. Pero yo mezclé dos harinas, eso se puede hacer, recuerden. ¿Para qué? Para que tenga un sabor muy diferente y que sea bastante particular para los que nos gustan los productos a base de masa madre, ok. Ya está, viene así formulada, es así la harina, ok. Entonces repito, tres tazas y media de harina, si no consigue el artesanal inmediatamente, de harina todo uso o dos tazas de harina todo uso y una y media del artesanal, ok. Acá lo tengo. Además tiene una cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Repito, una cucharadita de sal y media de bicarbonato de sodio. ¿Qué se va a hacer nuestro agente? Para que la masa, pues, este, también se esponja un poco. No ya, ni polvo de hornear, ni ya levadura, ok. Acá tengo todos los ingredientes, voy a empezar a integrar de una vez, ok. Y por acá tengo agua. Agua se espera también, ok. Agua se espera también, ok. Si quieres, ¿para qué acudas? Yo con todo punto se lo quiero acá. Dice Vero que si la harina debe cernirse. Sí, puede cernirse sin ningún problema. Bueno, ok. Acá en este momento, ustedes van a agregar de 10 a 14 cucharadas. Eso puede depender de... Puede depender mucho de nuestro medio ambiente. Yo como estoy haciendo la media receta que les acabo de dictar, voy a utilizar la mitad de la cantidad de agua, lógicamente. Pero ustedes pueden necesitar de 10 a 14 cucharadas de agua. ¿Cuándo está lista? Cuando se me hace una sola bollita, ok. Podemos ir incorporando cucharadas de agua. Esto puede depender mucho de un medio ambiente. Porque está bien y como yo estoy utilizando masa de sangal, posiblemente me consuma un poquito más. ¿Ok? Puede ser que yo incorpore un poquito más. Es mejor que le falte y no que le doble. Porque después te altera mucho la receta. Entonces vamos de poquitos con unas cucharaditas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Estamos grabando desde San José, Costa Rica. Para todas las personas tan lindas que nos están acompañando ahorita. Cuéntenme de dónde nos están acompañando. Muchas personas siempre nos escriben de otros países también. Entonces, la masa, yo no la voy a sobrebatir. Tampoco necesito que se me suelte el tazón. Como ustedes pueden ver, ¿ven? Ya se soltó el tazón. Yo no la voy a sobrebatir. Porque no tiene ni levadura. Ni necesito hacer pan, ni nada de eso. Necesito que sea una masa básica. Se puede hacer con el gancho. Sí, claro. Pero vean. Con el gancho o con la paleta. Cualquiera de los dos aditamentos. Siempre, siempre, siempre a velocidad de steer o número 2. No se pasen de eso. Para no forzar el motor. ¿Ok? Cualquiera de los dos puede ser. Ok, entonces, de esta manera ya está. La masa la voy a tomar y la voy a colocar en un plástico. Ok, me gustan mucho sus recetas desde New Jersey. Muchísimas gracias por acompañarme. Curridaba, Sara Piquí. Hola, doña Flora. Y vean, así la voy a dejar, así la masa, la voy a dejar reposar. Tú reales esto. La voy a dejar reposar al menos 30 minutos. Mínimo 30 minutos a temperatura ambiente o refrigeración. Yo la mía, la que hice temprano, que es así, que van a venir ustedes por aquí para que lo vean. Vean, esta es la masita que estamos haciendo para hacer mini pizzas, pero vean que es, bueno, a mí me gusta mucho la masa delgada. Ok, eso es pizza sin sartén. Eh, perdón, pizza sin horno, es pizza al sartén. Y también es una masa que no lleva levadura, ¿ok? Es una masa, pues, mucho más sencilla. Ahora, démelo un segundito porque desconecté y no lo voy a decir, lo necesito conectar. Ahora bien, hay dos aquí cosas. Yo aquí tengo mi masa, esta es la que acabo de hacer. La voy a dejar que repose al menos 30 minutos, ¿ok? A temperatura ambiente o lo puedo dejar en refrigeración. Esta ya está reposada, ¿ok? ¿Cuál es la idea de que yo la repose para que la masa se integre bien y se me haga más suavecita, ¿ok? Yo voy a hacer mini pizzas, entonces voy a tomar porciones pequeñitas. Ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes gusten, por supuesto. Si las quieren hacer más grandes o así. Yo por acá tengo, por acá tengo un sartén y lo tengo a calor medio. Voy a colocar aceite de oliva en calor medio. Este sartén mide aproximadamente 25 centímetros de diámetro. Esto recuerden que es la manera más fácil, es una manera más sencilla de hacer pizza, ¿verdad? Ok, entonces, mi masa reposada en una mesa. Voy a tomar mi bolillo. Saludete, Sachi. Saludes a todos. Gracias a todos por acompañarme. Ya viernes, ¿qué planes tienen para ese fin de semana? ¿De seguir descansando? ¿Tienen alguna actividad especial? Yo por ahora, mañana, a seguir trabajando. Tal vez descanse un poquito. ¿Ven? Entonces, de esta manera, vamos a estirarla. Ahora, lo más interesante de esto es que yo la... No tiene que quedarme redonda, redonda. Si quiero la hago rectangular, si quiero la hago redonda. Si quiero también, ya si soy como muy perfeccionista, si fuera el asunto. Entonces, tomo una rondana y la hago más delgadita. Eh, perdón, más redondita. Delgadita ya está. Entonces, dice Karen que si esto se podría hacer en la freidora de aire. Podrías intentarlo en la freidora de aire. Yo no tengo freidora de aire, pero sí se puede hacer en la freidora de aire. Claro que sí. Por si aquello las potencias o cosas así, pero sí se puede hacer perfectamente. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Ya cuando tengo mi masita estirada, vean que está delgadita. La masa no va a ceder tanto, para que no se preocupen. Para estos días que están los niños en la casa, voy a colocar otra vez. ¿Qué va, Slon? ¿Esa masa no se retrae? No, no se retrae tanto. La voy a tomar con mucho cuidado y voy a colocarla en el sartén, ¿ok? El sartén está ya precalentado, por supuesto. Le coloqué aceite de oliva y está en un calor medio. Ahora, muy importante, vamos a irlas haciendo uno por uno. Excepto que ustedes tengan dos sartenes o tres sartenes y las quieran ir haciendo más rápido. ¿Qué pasa si estoy, por ejemplo, en la playa y no tengo un horno para hacer el broil del queso y se me derrita el jamón, el queso y todo junto, ¿verdad? ¿La puedo preparar en el sartén eléctrico? Claro que sí, doña Patricia, la puede preparar en el sartén eléctrico. Si ustedes no tienen, eso les iba a decir, que como en el, si ustedes no cuentan con un horno para gratinar, entonces cuando colocamos el queso, le bajamos el calor y tapamos, ¿ok? Ya sea o un sartén eléctrico o un sartén de estos con una tapa para hacer la acción del gratinado del queso, ¿ok? Por si no contáramos con un hornito de casa que tenemos para calentar pan. ¿Ok? Siempre tiene que ser con aceite de oliva. Si usted quiere, acá lo puede hacer con aceite de girasol o de canola, que no sea un aceite tan, tan, tan fuerte. Eso ya queda opcional de ustedes, es que a mí el aceite de oliva también me gusta mucho por salud. Acabo de conectarme, ¿qué haces? Pizza sin horno y sin levadura, ¿ok? Ok, vean que la masa, pizza sin horno es, ven, le vamos a dar cuatro minutos de un lado y cuatro minutos del otro lado, entonces vamos a tener esa paciencia. Me acabo de incorporar, ¿podría por favor decir los ingredientes? Claro que sí, los ingredientes se los voy a ir repitiendo mientras estiro otra bolita. Utilicé tres tazas y media de harina, tres tazas y media de harina. En mi caso, yo utilicé artesano, ¿ok? Que es la de facasa. Pueden utilizar dos de harina suave y una y media de artesana de facasa, o al 100% ustedes usan las tres y media tazas de harina para, si no cuentan con la artesanal, inmediatamente la pueden hacer de esa otra manera. También incorporé una barba de mantequilla o de lacto crema derretida, dos cucharadas de aceite de oliva y los ingredientes secos eran entonces tres y media tazas de harina, una cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio y también incorporé de 10 a 14 cucharadas de agua. Esto puede depender de donde vivamos, ¿ok? Eso puede a veces alterar nuestras recetas, pero por cucharadas de agua la utilicé a temperatura ambiente, ¿está bien? y dejarla reposar al menos unos 30 minutos, incluso por ejemplo que ustedes quieran irse a la playa y ustedes dejan la masita ir reposando y después cuando regresan esto lo hace rapidísimo. Y soñada que si puede usar harina flores. Bueno, también, pero en ese caso si van a usar harina de fuerza, usen una y media de harina de fuerza y dos de suave, ¿está bien? Y puede ser que si usan harina de fuerza tenga que incorporar un poco más de agua porque ese porcentaje de harina de proteína, vean, van que para acá. Entonces puede ser que lo necesite. Entonces voy a dejar que se me dore del otro lado y cuando está listo lo voy a colocar en una planchita que yo tengo para colocarle los ingredientes que yo he deje de colocarle. Dice doña Patricia que por práctico se dice sin horno, pero igual se pueden hacer en horno tradicional en cocina. Es que este tipo de receta, sí, pueden intentarlo. Yo nunca lo he intentado esta receta en horno, pero sí se podría. La idea de hacerlo sin horno, chicos y chicas, es si vamos de paseo y no contamos con un horno pues grande, grande, ¿verdad? A mí me gusta hacer esto en sartén porque es una masa que es delgadita y rápida, entonces, pero sí se puede hacer. Entonces voy a pasar, ven que ya casi está y la idea es que nos quede bien, bien delgadita. Entonces voy a retirar la masa, voy a colocar otra vez aquí aceite de oliva, poquito, y voy a colocar de nuevo otra masa que tengo por acá. Y entonces vamos a ir por acá colocándole lo que ustedes gusten. Puede ser salsa de tomate, en realidad lo que ustedes gusten. A mí me gusta colocarle al principio un poquito de queso para que todos los ingredientes se adhieran bien, ¿está bien? Pueden colocarle peperón y jamón, lo que ustedes gusten. Champiñones, cebolla, chile, piña, para los que les gusta la piña, etc. Aceitunas, anchoas, lo que ustedes gusten, ¿ok? Lo que me gusta de esto es que ustedes pueden primero también disfrutar con sus hijos digamos de hacerlo más rápido. Si ustedes no tienen batidora, también pueden hacer la masa a mano sin ningún problema. Y este, mucho más sencillo. Entonces yo voy a aprovechar y la voy entonces a gratinar. Dice doña Laura, que bonito se antoja. Recuerden que si no tienen un bonito, para que esto se gratine no pasa nada. Dice doña Laura, que qué buena idea. Se puede colocar una tapa y este... ¿De cuánto es de mantequilla? Una barba, una barba de mantequilla. Y yo aquí entonces me voy a quedar... Vean, entonces repito, en un sartén, lado por lado. Si ustedes quieren hacer después eso en el horno, lo pueden intentar. Lo que me gusta de hacerlo en el sartén es que me estoy asegurando que cocino los dos lados. Y este... Y que básicamente voy a dorarlo bien y es más práctico y más rápido, en especial si ustedes están de paseo. Entonces... Dice Patrick que si al no tener levadura, este, varía el sabor de la masa. Para nada, queda como una masa demasiado neutra. Realmente, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes... Que ustedes... Má... Que si ustedes... De hecho, mi mamá se quedó por allá. Que estaba viendo... Estaba viendo la tortita. Si ustedes... Es que huele rico. Más a partir de levadura, por supuesto, tiene un sabor particular de levadura, ¿verdad? Pero esto es una receta bastante sencilla. Incluso, si ustedes no lo quieren hacer como mini pizzas, esto por ejemplo, también se podría tomar queso ricotta con ralladura limón. Se coloca como si fuera un table, prosciutto y se dobla. Y eso queda también como delicioso. Incluso se podría hacer algún tipo de brusqueta o algo así. O sea, se pueden hacer miles de cosas o hacerlas de más pequeñito para acompañar algún tipo de platillo. Entonces, esto realmente es muy, muy variable. Para que ustedes puedan disfrutar de ese fin de semana, compartir con su familia. O por si ustedes van de paseo. Entonces, esa sería nuestra receta hoy. Si tienen cualquier duda, es el momento. O estamos bien ya con las preguntas. Recuerden que esa receta queda de manera permanente, en Sin Secretos, en Facebook, de Tips Costa Rica. Y nos pueden seguir por Instagram. También... Que si por favor repite los ingredientes. Sí, los ingredientes, claro, con todo gusto. Vamos a ver, después no se me... Ya vamos a sacar esta para que lo vean. Y este ya lo voy a sacar. Los ingredientes son tres tazas y media de harina. Ok, tres tazas y media de harina. Voy a poner eso por acá. Es que mientras... Esto es en vivo, chiquillos. Si no, si me despido conversando, se me puede pasar algo. No, y si huele muy rica. Si huele muy rico. Realmente no se asusten. Es una masa súper neutra. No solo sirve para pizzas, sino para otros usos. Entonces, la receta son tres tazas y media de harina, más una cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una barra de mantequilla o lactocrema derretida, dos cucharadas de aceite de oliva y de 10 a 14 cucharadas de agua. Vamos a ir las incorporando poco a poco. Pueden utilizar el gancho, el abatidor o la paleta, siempre en velocidad bajita. Es simplemente integrar los ingredientes. O pueden hacerla a mano, ¿está bien? No siempre tenemos que depender de ciertos artefactos. Entonces, perfectamente la pueden hacer a mano o si ustedes quieren llevarse ya la masa así lista y que van a ir a algún lado, la llevan así lista y ya aquí la pueden refrigerar, la pueden llevar a una hielera, cosillas así y la llevan ya así empacadita. Y la dejamos reposar al menos 30 minutos. Eso es todo. ¿Está bien? Ya simplemente después del reposo, los 30 minutos, estiramos de la forma deseada. Ustedes pueden hacer como estas que son minis o más grandes y así sucesivamente y yo después le coloco los ingredientes que le quiera colocar y va al gormito. Ah, qué lindo. Si no tengo gormito para gratinar, en un sartén le bajo el calor y lo tapo, ¿sí? Que si el agua tiene que ser fría o a natural. Yo la tenía a temperatura ambiente, sinceramente. Dice doña Mariana que con la nieve va a complacer a los niños. Ay, qué linda. Es sencilla y fácil de hacer. Esta sería nuestra receta de hoy. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden que nuestros programas son de lunes a sábado a las 3 de la tarde. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.